No le sale por la espuja No le sale por la espuma No le sale por la espuma No le sale por la espuma Y el mar lleno y el mar volanza sobre el simbalán El pan en que se rebosan y en la sangre tapada Y el nace en agua que no la gusta por esa alcalde Que digan en su dominio y que me traigan aquí México lindo y querido y vuelvo lejos de ti ¡Ay! Esta fiesta de la tierra mía Que se alegra con canciones de un mariachi retozón Y esta linda que se alumbra con la clara luz que brilla Es importante el entusiasmo de calor y de emoción ¡Sí, señor! Hoy no sé tus quince años ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!